La cuesta de enero es más complicada en el 2014, a consecuencia del incremento en el precio de alimentos y combustibles. Los cambios en los impuestos agregaron más problemas al bolsillo según algunos guanajuatenses. Pues más que nada, ahora sí que para volver a agarrar la comida, más que nada, que ahorita ya todo subió, ya todo está bien caro. Gracias a las amas. Ojalá que ahorita que se viene mi hijo va a entrar a la prepa y tengo que pagar la colegiatura. El predial, el refrendo. El predial también. Pagar predial, refrendo, colegiaturas, deudas de Navidad, Año Nuevo y algunos gustitos, pero en especial lo que no se presupuestó ya preocupa a muchos. Pues sí, porque luego con la alza de impuestos y todo, pues pega más y pues si no ahorras, pues no vas a sostener el enero, que pues se vienen muchas fiestas, feria, en fin. Los negocios a la par registran bajas ventas y los prestadores de servicios en la recta final de las vacaciones tienen menos demanda y ganancias. Imágenes Juan Regalado, Jennifer Marcoquio, Noticieros Televisa.